Hola, familia. Mi nombre es Guillermo García. Yo soy un consejero en Santa Rosa Junior College. Si por alguna razón se quieren contactar conmigo, me pueden mandar un correo electrónico a ggarcia3 a santarosa.edu. Un poquito de mí. Yo soy de El Salvador. Vine a este país a los 5 años. Me creí en Los Ángeles y pues no pensaba transferirme a una universidad ni ir a un colegio comunitario. Pero gracias a Dios me conocí un consejero y esa persona me dio la motivación y la información más importante para poder decidir que si quería irme a transferirme a una universidad. Y esta presentación ojalá desde ahí va a dar más información cómo pueden lograr su meta. Viene siendo sacando un certificado en Santa Rosa Junior College o transfiriéndose a una universidad. Muchas veces venían consejeros a mi preparatoria y me decían, mira Guillermo, si tú vas a una universidad, esto es lo que puedes lograr. Si por alguna razón nomás sacas un high school diploma, vas a estar bien limitado. Entonces, pero si sacas más educación, posiblemente puedes recibir más dinero y más oportunidades. No les puse mucha atención hasta el momento que empecé a trabajar. Primero empecé a trabajar en McDonald's y vi, wow, pues no me estaban dando un salario apropiado. No era el mínimo y en ese momento era como siete dólares. Imagínense, ¿verdad? Después empecé a trabajar como un contratista, un contractor. Y eso hasta era, ganaba un buen salario, pero el cuerpo al último del día estaba bien cansado. Casi no tenían la oportunidad de poder hacer otras cosas que me gustaban. Al último empecé a trabajar también en un lugar que se llama UPS y ahí es donde vi la explotación de mi trabajo. Un día cuando yo quería ir a mi clase, me dijeron, no, mira Guillermo, necesitamos que te quedes, sigue trabajando. Y en ese momento no me estaban ganando un buen salario. Y cuando les dije, mire, yo necesito irme a mi casa a empezar mis estudios. Me dijeron, no, mira, si tú te vas, ya no vas a tener un trabajo. Y ahí es donde vi que si no recibían una educación, siempre iba a estar limitado. Entonces en ese momento me fui. Fui y fui a un consejero y me dijo, mira Guillermo, si tú te preparas, inviertes los cuatro años necesarios. Porque yo en ese momento no estaba tan educado y entonces necesitaba invertir el tiempo necesario para completar mi meta. Y entonces lo que él me dijo es, mira, si tú inviertes el tiempo necesario, tú vas a poder lograr tu meta. Entonces yo dije, bueno, no sé exactamente lo que quiero hacer en mi vida, pero sé que yo no quiero trabajar para estas personas y siempre ganar el mínimo. Entonces me fui de ese trabajo, invertí el tiempo en mi educación y gracias a Dios pude transferirme a las universidades. Una de las universidades donde me transferí viene siendo UC Santa Cruz, que viene siendo unas dos horas de aquí. Entonces ese es el ambiente, ese es el campus donde se ve el océano, estás en los árboles. Yo me dije, wow, mira Guillermo, yo de veras quiero transferirme a esta universidad. Me tomé cuatro años de transferirme de mi colegio comunitario. La razón viene diciendo es porque no estaba tan educado. Empecé lo de abajo y tomé el tiempo necesario para poder transferirme. Generalmente una persona se toma unos tres años, unos dos o tres años para transferirse a una universidad y sacar lo que le llaman el bachelor's degree. Después de UC Santa Cruz, cuando saqué mi título de sociología, me transferí a las universidades Cal Poly San Luis Obispo. En Cal Poly San Luis Obispo estuve ahí unos dos años y saqué mi maestría en educación. Después cuando saqué mi maestría, tuve la oportunidad de poder viajar a muchos países. He estado en Centroamérica, en México, me he ido a Europa y yo pienso que gracias a Dios todo esto lo he logrado por completar mi educación. Posiblemente se están preguntando, wow, mira Guillermo, entonces cómo puedo lograr mi misma, esta meta. Lo que se tienen que hacer es tener que hacer unas preguntas. La primera pregunta viene siendo, ¿por qué es importante ir a una universidad? Para algunas personas posiblemente puede ser para ganar un buen salario y si lo pueden ganar. Para otras personas posiblemente puede ser es para ayudar nuestra comunidad. Entonces el salario no es tan importante, sino lo más importante viene siendo apoyando la comunidad. Y si con un, con unos años de educación pueden abrir las puertas para posiciones que pueden cambiar la sociedad y nuestra comunidad. Posiblemente algunos de ustedes no saben exactamente qué quieren completar para su meta y posiblemente están explorando sus opciones. Y eso está bien. Eso, por eso estamos aquí, es para poder explorar las opciones que ustedes desean. La otra pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en tu educación para tu carrera? Hay algunas veces que tenemos unos deseos de ser doctores, abogados, pero cuando les decimos que tienes que invertir 7, 8, 9 años para la educación, muchas veces la gente pues se desaniman y pues completan otra meta. Entonces por eso es importante reconocer que mucho, mucho de esto viene siendo el tiempo que van a invertir en su educación. Hay algunas personas que en un año o dos años pueden completar lo que para ti o para mí, por ejemplo, nos va a tomar unos dos o tres años. Generalmente estos son los niveles de educación en los Estados Unidos. Después de la preparatoria hay algo que se llama un certificado. Un certificado son clases específicamente para tu título. Entonces ahí no vas a tomar clases generales, inglés, matemáticas, ciencias. No, no más puras clases específicamente para tu título. Si tú, por ejemplo, quieres ser un automotriz, no más vas a tomar puras clases de mecánica, de carros. Si tú quieres ser, por ejemplo, trabajando con animales y quieres ser un técnico de veterinario, solamente vas a tomar esas clases. Un nivel más alto viene siendo lo que le llaman el asociado, un associate's degree. La diferencia del certificado el asociado viene siendo que el asociado requiere clases generales. Las matemáticas, el inglés, la ciencia social, el certificado no requiere esas clases. Además de eso, para el asociado tienes que completar algo que se llaman 60 unidades. Para esa información, recomiendo que vengan a hablar con un consejero y no más pregúntenle, miren, ¿qué es la diferencia de un certificado y un asociado? Ya le podemos explicar esa información en más detalle, ¿ok? Bueno, pero la diferencia del certificado el asociado es que el asociado requiere clases generales y necesitamos completar algo que se llama 60 unidades. El certificado y el asociado se puede completar en un colegio comunitario, pero si ustedes quieren una licenciatura, un bachelor's degree, eso lo van a tener que completar en una universidad. La razón que en un colegio comunitario es importante es porque en los dos primeros años pueden completar las clases generales que son necesarias para la licenciatura y los pueden completar en un bajo recurso. Vienen diciendo que posiblemente ni tienen que pagar para las clases porque el gobierno le puede cobrar el costo de las clases. Si se van a una universidad directamente de la preparatoria, ahí le van a cobrar mucho dinero para los primeros dos años. Entonces, por eso es importante posiblemente pensar, venir a un colegio comunitario, completar los primeros dos años y después transferirse a una universidad. La licenciatura, eso no se puede completar en Santa Rosa Junior College. Eso se tienen que transferir a una universidad. Si por alguna razón quieren completar una maestría, una persona que completa una maestría es una persona que quiere ser maestro, maestra, social worker, trabajador social, consejero, psicólogo, o posiblemente si quieres tener tu propia disciplina, o posiblemente también ahí hay una persona que si quieres ser un abogado, después de la licenciatura sigues unos tres años más para poder ser una abogada o un abogado. Y al último tenemos un doctorado. Entonces, una persona que quiere ser un doctor, una doctora, pues ellos están invirtiendo unos diez años de educación y siguen tomando clases para asegurarse de que tienen la información necesaria. Entonces, como ven, la educación no nomás es de uno o dos años, sino que eso sigue y sigue y sigue. Entonces, la razón que no les puedo decir que les va a tomar uno o dos años o tres, cuatro años, es porque depende en esto. Depende en cuánto clases toman cada semestre. Si nomás toman una o dos clases cada semestre, les va a prolongar el tiempo en el colegio comunitario. Entonces, en vez de tomar dos años, posiblemente les va a tomar tres, cuatro, cinco años, dependiendo. Si toman las clases necesarias, si toman tres, cuatro clases cada semestre, se pueden transferir en unos dos o posiblemente tres años. Y después allí, en la universidad, para sacar su licenciatura, completan unos o dos años. La otra razón que depende es porque depende de cuántas clases ustedes pueden pasar. Si pueden inscribirse en tiempo completo en un colegio comunitario que vienen siendo tres o cuatro clases, que son doce unidades. Pero si no las pasan, entonces se van a atrasar, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante reconocer, bueno, cuánto estoy trabajando, cuánto puedo completar cada semestre para asegurarnos que no los vamos a atrasar. Las otras cosas que se tienen que preguntar es, ¿qué era tu experiencia en la escuela? Entonces, si eran como yo, que no ponieron tanta atención, se les va a hacer un poquito más dificultoso aquí en el colegio comunitario, porque aquí van a estar mucho más independientes. Si necesitan apoyo, viene siendo bien importante a reconocer, ok, ¿quién en el colegio comunitario me va a ayudar a completar mi meta? Si por alguna razón ustedes son bien independientes y pues los ensayos lo completan y lo completan en el tiempo necesario, pues posiblemente les va a ser un poquito más fácil aquí. Pero si se toman su tiempo, si hacen algo que se llama procrastination, entonces ahí se les va a hacer un poquito más dificultoso. La otra cosa que también se tienen que preguntar es, ¿qué son los desafíos o los que se enfrentan? Entonces, por ejemplo, como yo, si no tienen un espacio para poder estudiar, tenemos que buscar el lugar para poder estudiar, para poder enfocarnos y poder poner la atención necesaria a cada clase. Porque el estudio va a requerer mucho tiempo. Un estudiante que toma tres o cuatro clases, que son 12 unidades, generalmente estudia unos 24 horas de estudio afuera de la clase. Entonces, si no tienen el espacio necesario para poder estudiar, se les va a hacer bien dificultosos. La otra cosa también que se tienen que preguntar es, ¿cómo voy a pagar para el costo de la educación? Si son ciudadanos o residentes, tenemos la ayuda financiera. Ahí posiblemente le podemos pagar el costo de sus clases. Si por alguna razón pueden aplicar para algo que se llama la G-MAT, si son indocumentados, también les podemos pagar el costo de su educación. Entonces, sobre eso no se tienen que preocupar porque tenemos recursos, tenemos cosas que posiblemente podemos aplicar para asegurarnos que pueden tener los recursos necesarios para su educación. Como consejero, lo que yo he visto que le afecta a muchos estudiantes viene siendo las horas laborales. Viene siendo que muchas veces los estudiantes en la preparatoria pues ya están fastidiosos, ya no quieren estudiar, quieren empezar a trabajar más porque ya van a ganar un salario. Pero la cosa viene siendo es que si empiezan a trabajar mucho, eso les va a limitar el tiempo que tienen necesarios para poder completar sus metas de su educación. Entonces van a tener que hacer una decisión. ¿Qué es más importante? Empezar a trabajar para empezar a trabajar y ganar lo mínimo posiblemente o enfocarse en su educación reconociendo que en el futuro van a ganar mucho más dinero. Posiblemente tienen que apoyar su familia, tienen que trabajar. Pues sí, eso es algo que pasa en nuestra comunidad. Por eso es importante hablar con un consejero o una consejera para poder hacer una estrategia. Si por alguna razón tienen que trabajar mucho, yo recomendaría que empiecen a trabajar en el colegio comunitario. Ahí tenemos trabajos. Ahí también pueden estudiar en la misma vez. Entonces, como ven, hay una estrategia para poder completar su meta. Y hablando con un consejero o una consejera, les pueden ayudar. La siguiente cosa también viene siendo los amigos. Ya sabemos que pues algunos amigos no trabajan ni o no estudian y algunos ni trabajan también. Entonces tienen el tiempo disponible, ¿verdad? Y ahí están hablando, hey Julano, ven a party, a puro party, ¿verdad? Y entonces algunas veces tenemos que limitar, tenemos que limitar los eventos. Entonces tienen que enfocarse y siempre hacerse reconocer qué es más importante para mi futuro. Ir a la parranda ahorita o pues calmarme un poco, hacer mi tarea, completar mis materias y en el futuro pues buscar un evento que quiero ir y ahí enfocar y ahí puedo pues hacer lo que me gustaría. Lo último también viene siendo la persona. Muchas veces nos decimos, me gustaría ser un doctor o una doctora, pero no lo puedo lograr por cualquier otra razón. No hagan eso. Si ustedes tienen las ganas y van a invertir el tiempo necesario, lo van a poder lograr, pero necesitamos buscar las personas que los van a poder apoyar. Eso viene siendo bien importante. Otra cosa que también se tienen que preguntar es cómo voy a desarrollar como una persona. Entonces, si no me gusta la escuela, cómo puedo desarrollar, poder aprender y tomar las clases que me van a gustar. Y mucho de esto viene siendo buscando nuestra identidad dentro de la escuela. También tenemos que buscar nuestro talento. Entonces, muchas veces algunos somos músicos, algunos nos gusta el arte y esas cosas tienen que seguirlos porque parte de ser un estudiante también viene siendo un estudiante de nuestros talentos y explorar los talentos que tenemos. Y el colegio comunitario y la universidad son buenos lugares para poder explorar. No nomás la identidad, pero también el talento. Otra cosa que también es importante como un estudiante para desarrollar viene siendo las áreas que necesitamos mejorar más. Por ejemplo, si por alguna razón no nos gusta estudiar la matemática, cómo podemos desarrollar ese deseo para poder estudiar. También lo que necesitamos es buscar el apoyo, las gentes que los van a ayudar a poder superar y completar nuestras metas. Y al último viene siendo las ganas. Entonces, para completar su meta de ser cualquier título, no necesitan ser la persona más inteligente de la clase, sino necesitan las ganas para poder desarrollar como una persona. Todas estas áreas les va a ayudar a poder desarrollar como una persona, como un estudiante y al último como una persona profesional. Además del desarrollo, también tenemos que averiguar, bueno, como una persona, cómo yo aprendo más, cómo aprendo mejor. Cada persona tiene un diferente estilo. Algunos de nosotros que somos auditivos viene siendo que necesitamos oírlo, oírlo más y oírlo para poder averiguar, ok, esto es la materia. Entonces, algo otras personas somos más sociales. Tenemos que hablar con otras personas, desarrollarlos para poder explicar la información y ver cuáles son las áreas que los necesitamos enfocar más. Otras personas son más solitarios, viene siendo que no necesitan socializar con otras personas, sino que se tienen que enfocar en sí mismos con la materia y leer y averiguar y explorar. Otras personas son más verbales y eso se indica también con lo social, que tienen que hablar sobre la materia para averiguar cuáles son las áreas que se tienen que enfocar más. Otras personas son sinestésicos, eso viene siendo que se tienen que mover, tienen que hacer cosas para aprender la materia. Y también tenemos personas que son más visuales, que necesitan videos, necesitan el arte o imágenes para poder imaginar la información. Las personas no nomás aprenden en un modo, sino posiblemente puede ser una combinación de visual, social y verbal, o un estilo solitario y auditivo. Entonces, estas dos cosas se pueden combinar. ¿A dónde van a poder aprender su estilo de aprender si no lo han aprendido todavía? Bueno, tenemos unas clases, una clase que tenemos se llama Consejería 53. La Consejería 53 en Santa Rosa Junior College les ayuda a aprender con una persona que es su estilo para poder aprender la materia lo más pronto posible. Entonces, si quieren aprender más sobre su estilo de aprendizaje, recomiendo que tomen la clase Consejería 53. La otra cosa que tienen que reconocer para completar su meta es tienen que hacer una estrategia. Entonces, la estrategia viene siendo tienen que hacer metas que son específicas. Entonces, cosas vienen siendo pasito a pasito. Sí, posiblemente les va a tomar unos siete años como me tomó a mí, pero son logros pequeños. Como por ejemplo, si posiblemente no reconocen las matemáticas, estos están en un nivel más bajo de inglés. Entonces, la meta viene siendo subir de nivel cada año. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, si estamos en un nivel bajo y cada semestre estás progresando, ahí es donde estamos midiendo que estamos superando a la meta. La otra cosa también es tenemos que ver que la meta que tenemos, que si lo podemos realizar, viene siendo que si podemos lograr la meta o si es una meta que pues casi no se puede lograr. ¿Verdad? Si estamos tan bajo de matemáticas o inglés y queremos subir al nivel más alto que tenemos, obviamente eso no se va a poder lograr dentro de unos cuatro o cinco meses. Pero si tomas un paso a paso y si dicen, mira, dentro de un año yo quiero lograr esta meta, sí se puede lograr. La otra cosa también tienes que ser pertinente a nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos hablando, mira, la universidad tiene muchas aventajas, pero si tú no lo crees dentro de tu vida, pues no lo vas a poder tomar y no vas a sentir la motivación a seguir. Toda esta información lo tienen que sentir porque si no lo sienten de sí mismos, entonces ya no van a tener la motivación en el futuro cuando lo de veras lo necesitan. La otra cosa que también tiene que pensar es cómo podemos manejar nuestro tiempo. Entonces, cuando viene siendo, completando su meta para una carrera, tienen que aprender qué es la prioridad. Ir con sus amigos, socializar, posiblemente trabajar las 40 horas o más o enfocarse en su tarea, en sus clases, llegar en tiempo, trabajar con su comunidad para completar la última meta que viene siendo una carrera bien importante. La siguiente cosa que tienen que reconocer es que tienen que poner una fecha de límite dentro de su tarea. Entonces, si hay una tarea que la tienen que entregar la siguiente semana y pues nomás la están prolegando, ah, pues no lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago la mañana. Bueno, el siguiente día ya lo tienen que entregar y no van a poder producir un producto que viene siendo de un nivel más alto. Entonces, es mejor enfocarse en límites. Pongan una fecha, bueno, esta fecha yo voy a tener el primer ensayo, la primera draft. Después de esto, dentro de este día voy a tener la siguiente y ahí pueden progresar hasta que lleguen a su meta. La última cosa también que tienen que hacer es, o pues pensar, es eliminar las distracciones como los juegos de video. Si les gustan salir con sus amigos o sus amigas, tienen que tener límite. Entonces, ahí es donde tienen que posible tener límite dentro de las distracciones. Entonces, se pueden enfocar en su tarea dentro de ciertas horas y después al último, cuando completen su meta, pueden, pues, explorar y tomar unos cuantas, una hora o dos en las distracciones. Bien siendo de juego de video o puede ser salir para hacer unos ejercicios. También la otra cosa que tenemos que hacer es utilizar la tecnología que tenemos. Entonces, muchas veces tenemos computadoras o teléfonos, pero no usamos la tecnología que tienen. Entonces, dentro de cada teléfono, cada iPad, tienen calendarios. Entonces, pueden usar esos calendarios para poner fechas, para poner límites, para, más importante, para poner los ensayos que tienen que entregar. Entonces, lo que yo recomendaría es en su teléfono o su computadora, usen el calendario y pongan las fechas de cada ensayo que tienen que completar y cuándo lo tienen que completar. Igualmente, otra cosa que también pueden hacer es un calendario en su computadora. Este es un ejemplo de un calendario de un estudiante que tiene sus clases, cuándo va a estudiar, cuándo va a comer, cuándo va a tomar tiempo para su familia, cuándo va a dormir. Y si siguen este horario, ahí van a ver que van a estar haciendo su estrategia. La otra cosa que también es bien importante es hablar con sus profesores o profesoras. Muchas veces, si se ven como esta persona, ven como, nos ponemos bien tímidos, ¿verdad? Pero, lo que tienen que reconocer que son personas, entonces, también lo que ellos quieren ver es, quieren hablar con ustedes, quieren averiguar, bueno, ¿qué es lo que entiendes de la materia? ¿A dónde es lo que necesitas más apoyo y cómo te puedo ayudar? Entonces, lo que yo recomendaría es, cuando la profesora o el profesor tienen horas de oficina, que están en su oficina, están ahí esperando para sus estudiantes, ustedes vayan a esas horas de oficina, hablen con el profesor o la profesora, para ver cómo les pueden ayudar con la materia que ustedes de veras no saben. Entonces, ya cuando después que estudien, tengan estudio con otros estudiantes, y si hay ciertas áreas que ustedes, pues, no saben la materia, es el momento de ir a hablar con un profesor o profesora. Al último, viene siendo, ¿quién está en tu grupo de apoyo? Entonces, una persona solamente, sí, pues, sí lo pueden lograr a transferirse o completar su meta, pero van a trabajar mucho para completar esa meta. Mejor, es importante, a buscar el apoyo dentro de tus clases. Entonces, busquen gente que quieren estudiar, quieren enfocarse en la clase para poder superar. Así, cada persona puede dar información y pueden estudiar. Eso viene siendo bien importante. Igualmente, tienen que buscar el apoyo dentro de la universidad. Hay ciertos programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama EOPS, que tienen consejeros, consejeras, también les pagan el costo de los libros, y tienen apoyo para asegurarnos que pueden transferirse y completar su meta. Hay otra cosa que se llaman Learning Communities. Uno de esos Learning Communities se llama Puente. Y dentro de estas clases o de estos programas, están en la clase dentro de un año. Tienen consejero, tienen consejera, tienen profesores, y también de eso tienen mentores que les ayuden a buscar diferentes metas y diferentes carreras. Y al último, también tienen que buscar el apoyo dentro de su comunidad. Ya viene siendo su familia o posiblemente centros de apoyo donde pueden completar algo que se llama un Internship, donde trabajan, van a trabajar posiblemente gratis, pero van a ganar la experiencia necesaria. Al último, también recomiendo, después de reconocer quién son como personas para desarrollar, después de conocer cómo vas a desarrollar como un estudiante, a buscar cómo aprenden, después de contactar sus profesores y consejeros, también lo último es trabajar con el Centro de Carreras. Esto viene siendo bien importante porque en el Centro de Carreras es donde pueden hacer lo que le llaman un Job Interview, donde pueden hacer una entrevista con una persona que posiblemente tiene un trabajo. O también pueden desarrollar su resume, que es bien importante para ahí es donde van a incluir toda su educación y toda la experiencia que tienen. El Centro de Carreras también es bien importante porque ahí es donde pueden explorar algo que se llama un Internship. Entonces, en vez de limitarse, pueden buscar ciertas áreas que pueden ganar más experiencia y al último pueden desarrollarse. Ya cuando tengan su educación, la experiencia, ahora van a poder competir para un trabajo o una carrera. Especialmente con otras personas que tienen la misma educación. Y eso es algo que también es bien importante porque piénsenlo. Ya cuando tengan la educación, ustedes son como otros estudiantes o otras personas que ya han completado su meta. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué los hacen a ustedes diferentes a otras personas que tienen la misma educación? Muchas veces viene siendo lo que le llaman el Internship o la experiencia que han recibido dentro de su educación. Igualmente, tienen que tener una mantra diaria. Entonces, tienen que motivarse en sí mismos. Entonces, por eso es bien importante tener su familia, su apoyo de sus amigos, tomar clases juntas o juntos y apoyarse lo más posible. Viene siendo posiblemente decirse cada mañana, mira, yo lo voy a lograr o sí se puede o posiblemente reunirse con sus amigos o sus amigas y tener un desayuno, un almuerzo y nomás a platicar sobre cómo se sienten. Y ahí es donde van a aprender de ver quién es su grupo de apoyo. Bueno, gracias por su tiempo. Si por alguna razón tienen preguntas, por favor, mándenme un correo electrónico a G.García, número 3, a santarosa.edu. O pueden hablar del Centro de Consejería a 707-527-4451. Pregunten para Guillermo García y podemos hacer una cita y posiblemente ahí podemos hablar sobre sus carreras o sus metas, qué es lo que quieren explorar, quién son como personas y cómo podemos hacer una estrategia para el futuro. Entonces, siempre piensen que sí se puede, sí pueden lograr su meta, pero tienen que tomar el tiempo. Gracias.